Muy buen día a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, a través de su Concejalía de Servicios Sociales, que lleva el programa de acompañamiento telefónico a personas mayores en época de COVID-19, que cuenten con el servicio de teleasistencia Tustan Televida, para impartir estas nociones básicas de acompañamiento telefónico en época de COVID-19. A los voluntarios universitarios, que están integrados en este programa de acompañamiento telefónico a personas mayores, daros la enhorabuena. Felicitaros por vuestro esfuerzo día a día. Y un fuerte aplauso, porque, no sé si lo sabéis, pero hoy nos encontramos 17 de noviembre, Día Internacional del Estudiante. Así que, enhorabuena y felicidades, sobre todo, por estar en este camino. Ellos, nuestras personas mayores, son fuente de sabiduría. Tesoros en nuestro caminar. Están en la plenitud de la vida. No lo dudéis, no lo dudéis. Y vosotros, y ellos, son afortunados en compartir mutuamente momentos únicos e intransferibles. Regla number one Muy esencial Es el cuidado de todos y cada uno de vosotros. Os voy a poner un ejemplo. Seguro que alguno de los que estáis aquí presentes practicáis la actividad de buceo. Nos situamos en cabo de palos. Vamos a realizar una inmersión en buceo. Nos vamos a sumergir. Cada inmersión es única. Intransferible e irrepetible. Antes de realizar esa inmersión tenemos que tener a punto en cada una de ellas los recursos que llevamos. Y nosotros mismos. Nuestro reloj, nuestra botella de oxígeno, ¿para qué? Para realizarla, para realizarla, esa inmersión en óptimas situaciones que estemos y que lo mejor lo demos a él. Lo que llamaríamos estar en óptimas condiciones. Es muy relevante. Dicho esto, aparte, ¿cómo me puedo cuidar más, Leonor, de lo que me estoy cuidando? Hay que intentar sacar un equilibrio o un bienestar físico, mental y social. A todo esto se le une esta situación tan dura que estamos atravesando que es la pandemia de COVID-19. para ello, no dejar de cuidarnos, no dejar de cuidarnos a cada momento, a cada momento. El mantener una rutina, por ejemplo, comer a la misma hora, cenar a la misma hora y el mantener la mente activa con actividades que nos hagan sentir bien. Nadie mejor que uno se conoce a uno mismo. Todo ello, por supuesto, con todas las indicaciones de las medidas de seguridad y de prevención respecto a esta pandemia que dicen nuestros profesionales y que nos indican nuestros profesionales de la salud. Dicho esto, vamos ya a introducirnos en esa inmersión la presentación. Un ejemplo. Muy buenos días, señora Eugenia, soy Leonor de su servicio de acompañamiento telefónico del Ayuntamiento de Cartagena. ¿Cómo se encuentra usted hoy? La voz comunicar es transmitir. Dejo en el aire la siguiente pregunta. Si tuvierais que ser acompañados por una voz, ¿qué querríais sentir en esa voz? Seguridad, tranquilidad, escucha activa. la escucha activa, muy relevante, es una forma de comunicar en la que el oyente, la otra persona, se siente entendida. Pensar que las personas que tenemos al otro lado, nuestros mayores, esas joyas, esas joyas, día tras día utilizan su resiliencia, esa capacidad de adaptación al día a día, de crecimiento, de transformar el dolor en fuerza motora para salir fortalecidos de cada situación. aparte de ello también, nos encontramos con la empatía, esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro sin que las emociones y los sentimientos nos afecten. Confiar, yo confío, en todos y cada uno de vosotros, hacerles sentir que estáis ahí. Hay veces que podemos estar rodeados físicamente de diez personas y sentirnos solos y hay momentos en el que una llamada, vuestra voz, sí, sí, vuestra voz, puede alegrarles el día, iluminarles el día con vuestro sentir, con vuestra escucha activa, con vuestra empatía, transmitirle esa seguridad en vosotros mismos y en que creéis en este voluntariado de acompañamiento a personas mayores en época de COVID-19. No tenemos que crear falsas ilusiones. Explico. Imaginaros que tenéis que llamar a la señora Eugenia tres veces a la semana queréis llamarle tres veces a la semana señor Eugenia en la medida de lo posible en este horario voy a llamarle estos tres días en la medida de lo posible si no pudiera yo le llamaría pero nunca dejarlo cerrado porque pensar que después puede estar la señora en su salita esperando esa llamada no creemos falsas ilusiones no hay que crear falsas ilusiones y no hay que creer en esas falsas ilusiones lo que hay que hacer son realidades y momentos únicos e intransferibles al igual que si no sabemos alguna información de la que nos puede preguntar no nos la inventamos no señor Eugenia mire en este momento desconozco la información que me la respuesta a esa información que me está usted pidiendo con lo cual vamos a hacer lo siguiente para en la próxima llamada voy a intentar traerle esa esa información y si no derivar al recurso que sea necesario que se pongan en contacto con usted ya sabéis estamos acompañando no juzgamos tampoco juzgamos hay que respetar a la persona que tenemos al otro lado y respetar a todo el mundo en el día a día hay que ser hay que intentar ser asertivos respetar al uno y al otro que tenemos a nuestro alrededor y dejar fluir dejar fluir la despedida le deseamos todo lo mejor para este día muchísimas gracias por compartir sus momentos menos buenos y buenos conmigo muchísimas gracias para culminar este espacio saludable de nociones básicas de acompañamiento telefónico COVID-19 lo voy a hacer con una frase de autor anónimo que dice no reduzcas tus sueños sino que agrandar vuestro coraje y habilidades feliz día del estudiante no 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 Gracias por ver el video.